Arianos, se apuntalan. Una semana que tuvieron no muy buena, pareciera la pasada. Esta semana viene mucho mejor, es como haber recuperado fuerzas. Para Tauro, saciedad espiritual, miren lo que digo. Va más allá de cualquier otra situación que tenga que ver con lo material. Para Géminis, Mercurio en Libra hasta el 28, aprovechar. Volver puertas, proponer negocios, firmar. Para el signo de Cáncer, hay como una ayuda extra en situaciones que se van a presentar, van a decir, ¿qué hago? Bueno, viene la ayuda, tranquilidad, no se desesperen. Para el signo de Leo, hay una situación o una sensación de realmente estar reconfortado con el proceder. Lo van a ver cuando uno se siente bien por lo que hizo. Para el signo de Virgo, un poco a los saltitos esta semana, pero uno crece. Cuando las cosas no se dan, uno va creciendo. Para el signo de Libra, muy bien. Cuidado solamente el día 24, ¿qué va a pasar? Nada grave, pero van a estar como muy alterados. Para el signo de Escorpio, desde el 28 hasta el 10, como deja Libra Mercurio, viene al signo de Escorpio. Así que toda esta expectación brillante para las cuestiones financieras va a estar para Escorpio. Así que miren qué notición. Pero les digo a los Sagitarianos que en estos días ustedes tienen que realmente ejecutar sus propuestas al trabajo, a la función, a la creatividad, a lo que desean hacer. Para Capricornio, como que se va a generar como un buen ángulo, una buena situación para realmente empezar o a proyectar o a realmente cumplir proyectos que vienen de pasado. Así que buena semana. Y para el signo de Pisces, bien, buena expectación desde el 28. Mercurio en Escorpio, lo mejor para ustedes en el plano financiero. Buena semana, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!